Hola comunidad de Corazón Pacífico Desarrollo Humano Yair Alianza Internacional de Radio ¿Qué tal? Un verdadero placer estar con ustedes para estos contenidos de interés para toda la comunidad Hoy hay un tema muy importante, muy de actualidad Es el tema de ética Lo vamos a desarrollar con el docente José Darwin Lemis Quien es nuestro invitado y pertenece al grupo de reflexionadores ciudadanos O en singular, el grupo de reflexionadores ciudadanos Donde precisamente está el profesor José Darwin Gloria H, el rector de la Universidad del Valle Mario Humberto Lopera El rector de la Universidad del Valle, perdón, Edgar Varela Mario Humberto Lopera, que es columnista Manuel Ramiro Muñoz Y otros que vamos a ir... Ah, Julio César Londoño, el escritor Y otros que vamos a ir integrando a este equipo Reflexionador Ciudadano Bueno ¿Cómo escogemos este tema? Profesor, un gran saludo, gracias por estar con nosotros Profesor José Darwin Bienvenido Muchas gracias Jairo, como siempre aquí activo Me gusta mucho esa denominación de reflexionador ciudadano Porque incorpora muchas miradas de lo que está pasando en la sociedad Y de temas de vital importancia Muchas gracias por la invitación Y dispuesto a hablar sobre ética Sobre ética Muy bien Le voy a hacer la introducción Permítame un momentico a su columna Aquí la tengo Vamos a entrar a la columna Vamos a entrar a la columna Esa es una columna del espectador Una columna del espectador El diario del espectador Sí Una columna del espectador Que aquí está Estaba entrando a otra parte Ah ya Querida comunidad Porque a veces a uno Pues se le va el dedo por otro lado Entonces A ver profe Aquí ¿Cómo lo encuentro usted aquí? Ayúdame Que no veo aquí Yo la tenía aquí abierta Perdón por todos estos detalles Pero comprendan ustedes Yo la tenía aquí abierta Voy a decir entonces otra vez Mírala Mírala En esta, en esta, en esta Bueno, muy bien Ahí está cargando Ahí está cargando Esas son las Esas son las Ahí cargó Sí, ahí Bueno Vamos a la columna La voy a leer Uno de los problemas Más sensibles Que aqueja a la sociedad Colombiana En su conjunto Es la debilidad En el carácter A la hora De actuar Éticamente Yo creo que de allí Ya puede usted Por favor Desarrollar Lo que nos quiere manifestar Y lo que nos quiere poner A reflexionar Muy bien Jairo De entrada Voy a hacerlo como profesor Como casi siempre lo hago Cuando estoy invitado A los programas Así es Tratar de definir Que entendemos por ética Porque sería lo primero Cierto Definir Definir Que es ética Bueno Realmente La ética siempre ha estado Con la aparición Del hombre Y del ser humano Sobre la tierra Ahí empieza Digamos En el tema De relacionamiento Del ser humano Y de las responsabilidades Y de las percepciones Y de los comportamientos Que el ser ha tenido Respecto De sus compañeros De sus tribus Para el caso De la génesis Entonces la ética Tiene que ver con eso Con una conciencia De los valores De una filosofía De valores Y principios Que están instalados En el sujeto En la persona Pero que tienen relación Con el otro Con el respeto del otro Por eso En la construcción De ciudadanía Me parece Que el concepto De ética Es muy relevante Porque la ética No solamente Es ese comportamiento Sino también Las acciones De orden político Y de orden Organizacional Que un líder Establece En la sociedad Entonces ahora Que aparece Por ejemplo El código De policía Si Hay unos elementos De una crisis ética Que tratan De resolverse Desde lo coercitivo Si Desde la sanción Porque Al parecer El ejercicio pedagógico El ejercicio De reflexión Se ha ido quedando Y no ha sido Interiorizado Por los ciudadanos Aquí hay una relación Con la escuela Obviamente Porque Hay una relación Con la familia Hay una relación Con la sociedad Con la construcción De comunidad En la sociedad Entonces La ética Atraviesa todo eso Atraviesa la escuela Atraviesa la familia Atraviesa la sociedad Entonces La crisis Del tema de corrupción La crisis En la escuela La crisis En la policía La crisis En los órganos De control Se debe A que Se ha debilitado La construcción De ética O los referentes Éticos En el país Y en la sociedad Temas como Narcotráfico Temas como Las mafias Temas como El no El no actuar Debidamente Dentro de lo correcto Y no tomar decisiones Tiene que ver Con la ética En esta primera parte Quiero mostrarles Una ficha Cierto No se si en esta cámara Está bien Aquí esta ficha Que define la ética Como un valor Como un principio Instalado En el sujeto Instalado también Obviamente En la sociedad Entonces Hay una ética Digamos Personal Y hay una ética Individual Y hay una ética Colectiva Entonces Hay ética colectiva En términos de Respetar valores Que están establecidos En la sociedad Y que Todos tenemos que Acogerlos Hay una crisis Del concepto Ética Que yo lo he llamado En otra ficha Una ética Saturada Si Vamos a comenzar El otro segmento Ah bueno Con la ética Saturada Me parece muy bien Pero sabe que yo Quisiera No se si puedo Interpretar a toda la comunidad Ojalá Ahondar más en el tema ético Es decir Buscar Por qué se nos perdió Qué es lo que ha ocurrido Ya estamos en un instante Ya estamos en un instante Feliz de presentar estos temas Estos son los medios Para hacer este tipo de programas Y nosotros estamos aprovechando Esta gran oportunidad que tenemos Para hablar hoy de un tema Vital para una sociedad Para que nos entendamos Ética Un instante Ya regresamos